Hola amigos, ¿cómo están? Soy María Laura y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer un maquillaje inspirado en uno de los artistas más importantes de la historia, Pablo Picasso. Pablo Picasso, ¿quién no ha oído hablar de él? Es un pintor y escultor español, creador del cubismo. Sus creaciones están en diferentes museos en toda Europa y el mundo. El cubismo reduce las figuras a formas geométricas utilizando colores opacos, monótonos y oscuros. Y les cuento que este maquillaje está inspirado en Bustet de Femme o retrato de Jacqueline. Jacqueline Roque era su compañera de vida, la que lo acompañó durante más de 20 años. Ella aparece en aproximadamente 125 de las obras conocidas de Pablo y sin duda se convirtió en su musa más persistente. Y les tengo una recomendación. No olviden preparar su piel, hidratarla muy, muy bien antes de aplicar cualquier tipo de maquillaje y mucho más si se trata de un maquillaje artístico. Como se pueden dar cuenta, he utilizado un delineador líquido negro más pinturas especiales para la piel. Para acercarnos un poco más a la obra, tenemos que fijarnos en los detalles, en los ojos, pestañas, cejas y sobre todo en una marcación geométrica. ¡Che! ¡Ja! Y aquí está el resultado final Espero que les haya gustado mucho Que le den mucho amor Que lo comenten Que lo compartan Voy a estar leyendo Todos sus comentarios Y por favor háganme saber Qué otro artista Les gustaría ver Chau